Un agradecimiento y un reconocimiento a tu persona y a la labor que has realizado como consecuencia del acuerdo que ayer se alcanzó en sede parlamentaria para la renovación de este Consejo General del Poder Judicial. Yo quiero decir que la actitud de amplísima participación que han tenido los grupos en buena medida se debe a tus esfuerzos, al cumplimiento de una labor institucional, a las reflexiones conjuntas a las que nos has llamado, al Gobierno y a la oposición, y que el éxito alcanzado ayer es, en una muy buena medida, fruto de esa generosa implicación en una obligación que era estrictamente parlamentaria, pero que por afectar de una forma determinante al Gobierno del Poder Judicial has considerado que deberías de impulsarlos, animarlos a todos a conseguirlo. Y quería aprovechar este acto para manifestar ese reconocimiento y ese agradecimiento en la persona de Gonzalo Molina, el presidente del Tribunal Supremo. En relación con el convenio que hemos firmado, yo creo que ya de las intervenciones del Fiscal General como de la Ministra de Fomento, pues se queda prácticamente explicado. Yo solamente apuntar a algunos aspectos. La globalización nos afecta a todos, y no afecta solamente a la economía. La globalización afecta también al crimen, y muy especialmente al crimen organizado. Y lo que hoy estamos firmando afecta fundamentalmente a dos tipos delictivos, que es el tráfico de drogas y el banqueo de capitales, que son los que utilizan estos grandes medios, frente a los cuales la Administración no puede de ninguna de las formas permanecer impotente.